Ya llegó el bambón, reggaetón, con más flores. Ya llegó el bambón, reggaetón, con más flores. Yo voy para discotear para pasar de bien, mover mi cuerpo como si fueran tres. Un poco de ron y romántico también. Vaya, es el caso, no me creen. Yo voy para discotear para pasar de bien, mover mi cuerpo como si fuera un tren. Un poco de ron y romántico también. Vaya, es el caso, no me creen. La J1, 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 llegaron las canaries, con el flow que es necesario. Es mejor recarguer tu batería, porque no nos gusta el misterio. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que pasa? Comenzó la fiesta. Deja que siga, esto no para hasta que amanezca. Nadie se pira, solo se deja que sola aparezca. Y luego nos vamos a la yeja. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que pasa? Comenzó la fiesta. Deja que siga, esto no para hasta que amanezca. Nadie se pira, solo se deja que sola aparezca. Y luego nos vamos a la yeja. Ya llegó el rembón, reggaetón, como es fron. Ya llegó el rembón, reggaetón, como es fron. Yo voy para la rumba, aunque llueva. Me arreglo y me visto, quedo como nueva. Si no llevo mi karma, ¿quién me lleva? Y si no, yo. ¿Cuál es lo que pasa? Bien, la cicala y ranquea, yo voy para allá. La cuelga me llama y no puedo faltar. Pues quiero perrear, listando un gran. Vamos con el coro. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que pasa? Comenzó la fiesta. Deja que siga, esto no para hasta que amanezca. Nadie se pira, solo se deja que sola aparezca. Y luego nos vamos a la yeja. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que pasa? Comenzó la fiesta. Deja que siga, esto no para hasta que amanezca. Nadie se pira, solo se deja que sola aparezca. Nos vamos pa' la yeja. Ya llegó el benbon, reggaetón, con más flores. Ya llegó el benbon, reggaetón, con más flores. Yo voy pa' la disco, es para pasarla bien. Mover mi cuerpo como si fuera un tren. Un poco de ron y romance también. Baile y sacas no me crees. 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 Ya llegó el benbon, reggaetón, con más flores. Ya llegó el membro Peguetón Con más flotos Yo voy para la disco